Bueno, esta rola se la voy a dedicar a los colgados que están aquí arriba. A los calzonudos. Ahí va, esta rola también va para ustedes. Y para el chichero. Y para el chichero. Y para el chichero. Para sentirte conmigo. Pero que le voy a hacer. Adigo soy de amar. Eres aire de vida. Invitación de mis sueños. Pero que le voy a hacer. Adigo soy de amar. Navegante de lo irreal. Sin tierras por conquistar. Al naufragar en soledad. Sin fronteras voy a ti. Completamente tuyo soy. Llana de mí logro encontrar. Mi motivo es para ti. La más nobre te queda. Vivo contigo así. A menudo. Y en silencio. Te regala lo real. Para sentirte conmigo. Pero qué le voy a hacer Adicto soy de alma Soy de alma Eres aire de vida Invitación de mis sueños La primera Pero qué le voy a hacer Adicto soy de alma Adicto soy de alma Adicto soy de alma Adicto soy de alma Pero qué le voy a hacer Adicto soy de alma 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 Muchas gracias Nos vemos el rato Adicto